... ... Buenas noches, quien les habla el comisionado jefe Roger Alfredo Abreu Chuello, su director del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariano. Nos encontramos en la populosa parroquia de Sucre, del municipio libertador del Distrito Capital, específicamente a la altura de Plaza Catia, donde vamos a realizar un despliegue en función a los índices de criminalidad y violencia. En este caso queremos llevar con este prestigioso despliegue la paz, la tranquilidad y el sosiego al pueblo venezolano y al especial a la población del municipio Sucre. Para ello vamos a disponer de un pie de fuerza policial de 500 funcionarios policiales, 35 unidades patrulleras y 52 unidades motos. Este despliegue se enmarca de lo que tiene que ver con el trabajo del ejercicio integral y acción del plan integral Zamora 200. Debemos entender que los índices delictivos aportados a través del Observatorio Venezolano de Seguridad nos han indicado que el cuadrante número 7 que corresponde a las micro áreas específicamente de la avenida Colombia, la avenida Argentina, Plaza Bonalde y los alrededores de toda esta populosa población que vamos a desarrollarla con la mayor eficiencia y la mayor eficacia. También podemos invitarlos y tenemos que invitarlos a que nos puedan denunciar cualquier delito, cualquier situación irregular a través del teléfono 0416 610 4527 que es el teléfono del cuadrante número 7 y a través del 0800 secuestro, es decir 0800 732 8378. De inmediato y en el marco de este ejercicio de acción integral antiperialista Zamora 200 vamos a proceder a hacer el respectivo despliegue policial. Funcionarios policiales del Cuerpo de la Policía Nacional abordar unidades encender unidades en nombre del pueblo venezolano a recorrer las calles y avenidas de esta populosa parroquia y a llevar seguridad y sosiego avanzar las unidades motorizadas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana son unas unidades de alto performance y van a desplegarse en los diferentes cuadrantes, en especial en este cuadrante número 7. La facilidad de poder ingresar a distintas áreas, a distintas localidades, a distintos sectores y de manera inmediata abordar las situaciones que puedan ocurrir. Debemos estar claros que tenemos unos teléfonos que tenemos que llamar que para denunciar les recordamos el 0416-610-4527 y el 0800-732-8378 que es otra cosa que 0800 secuestro asimismo las unidades policiales que están viendo en este momento van a permanecer durante las próximas horas en toda la populosa parroquia pueblo de Venezuela pueblo de Catia siéntase seguro que el gobierno venezolano está con ustedes y está trabajando en mantenimiento de la seguridad y la paz social Buenas noches a las personas de venezolana de televisión en estos momentos continúan los despliegues de seguridad a propósito de garantizar el bienestar de todos los venezolanos en esta ocasión me encuentro en la parroquia Coche acompañada del comandante de la zona número 43 de la Guardia Nacional Bolivariana comandante general de división Fabio Zavarse para que nos explique y nos comente de qué va este despliegue de seguridad que se realiza el día de hoy en esta parroquia caraqueña Muy buenas noches nos encontramos en la calle Guzmán Blanco de la parroquia Coche del Distrito Capital cumpliendo instrucciones del ciudadano presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros de ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores Justicia y Paz nos encontramos en la parroquia Coche para realizar un reforzamiento especial y un despliegue especial de seguridad en la parroquia Coche desde el día viernes hasta el lunes de la mañana con la finalidad de reforzar la seguridad y minimizar los índices delictivos en esta populosa parroquia del Distrito Capital para ello contamos con 300 guardias nacionales 35 vehículos y 80 motocicletas con la finalidad de reforzar y realizar un despliegue especial de seguridad donde nuestros guardias nacionales van a estar cumpliendo funciones de policía administrativa e investigación penal realizando tareas tales como revisión a personas revisión a vehículos control de alcohol y especies alcohólicas combate frontal contra el microtráfico el control de ruido molesto en fin vamos a estar cubriendo todo el espectro de la seguridad ciudadana con la finalidad de brindarle paz y sosiego a todos los habitantes de esta populosa parroquia en este momento se va a proceder a realizar el despliegue de seguridad para que nos explique cómo será esto si también aprovecho la oportunidad para informarte que vamos aparte de cubrir toda la jurisdicción de la parroquia coche vamos a estar reforzando cuatro áreas específicas que son el sector los cedros el barrio el estanque el barrio las mallas el barrio turmerito que son micro áreas que el ministerio del poder popular para la región interior de justicia y paz ha considerado como micro áreas porque son estas zonas donde se han cometido el mayor número de hechos delictivos durante la semana pasada de acuerdo a la información suministrada por el observatorio venezolano de la seguridad entre adscritos al ministerio antelombrado entonces como ya te dije vamos a estar cubriendo toda la jurisdicción especial haciendo éfasis en esta micro área para brindarle como dije anteriormente la seguridad y la paz en esta a esta ciudadanía y a todos los compatriotos que habitan la parroquia coche general puede proceder a realizar el despliegue de seguridad como se habita con todos los guardias nacionales abordar los vehículos para el despliegue especial de seguridad en la parroquia coche avanzar informamos a la ciudadanía que pueden llamar a los cuadrantes de paz a los teléfonos del patrio viajes inteligentes al B911 donde tenemos una plataforma donde funcionarios van a atender sus llamadas y comunican a los funcionarios en tiempo real para que tengan sus denuncias en tiempo real igualmente contamos con el 800 secuestro todo esto está enmarcado en la misión a toda vida Venezuela escuchaban ustedes entonces declaraciones del general de división Fabio Zavarse en este despliegue de seguridad que se realiza en la parroquia coche escuchaban ustedes entonces más de 300 efectivos de seguridad se encuentran desplegados en esta zona de la gran Caracas también este operativo se estará realizando hasta el día lunes en la mañana todo esto a propósito también de los ejercicios de acción integral antiimperialista Zamora 200 es la información que tenemos hasta esta hora y con ella retornamos el pase con ustedes a Venezolana de Televisión